Muy buena, muy buena noche con cada uno de ustedes, les saluda Ricardo Segarra, hoy día 8 de noviembre, ya estamos cerca de la Navidad del año 2022 y siendo las 8 con 5 de la noche acá desde Lima, Perú, vamos a continuar con nuestras entrevistas vivas, habíamos retomado este conjunto de invitaciones y de entrevistas en la primera sesión con Yuli Marbello, la la entrevista anterior la hicimos con la gran Carlota Lora, y ahora lo vamos a hacer con una super líder, pero antes voy a checar si estoy en línea para poder revisar también los comentarios, compartan esto, a ver, vamos a ver, porque a veces los problemas técnicos siempre aparecen por aquí, quiero saber si estoy en línea, perfecto, ahí está, excelente, estoy en línea, ahora lo voy a compartir en mi Facebook, eso lo voy a poner en mi Facebook, compartir, más opciones, ahí está, ya estamos en línea, ya estamos en línea, en noticias, perfecto, Viva 61, es este, Viva 61, público, ya está, perfecto, ya está, perfecto, ya estoy en línea, excelente, yo estoy pendiente ahí del detalle de las, de los comentarios que vayan a hacer alguna pregunta, bien, gracias por estar acá, con estar presentes en esta entrevista, hoy día, martes, vamos a hacer en la entrevista con una super líder, tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de poderla conocer en tiempo de pandemia con el tema digital, con el tema de las capacitaciones, ella integró la escuela de la academia, que la vamos a relanzar nuevamente, la estoy evaluando ya con contenido mucho más sólido, y, y efectivamente, gracias a, 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 a todo lo que pasó en internet, la pude conocer por internet. Este año, tuve la gran oportunidad de poderla conocer ya precisamente en el mes de agosto, cuando tuve la oportunidad de estar ahí, en un lugar hermoso llamado Santa Marta. Así que, con mucha alegría, con mucho respeto, y con mucha, eh, con mucha expectativa de conocer su vivencia, porque nada está pauteado, simplemente el título, y esto es como una conversación, voy a invitar a mi queridísima María Neila Berrío, desde Santa Marta, Colombia. Hola, María Neila, muy buenas noches. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Neila, ¿estás ahí? ¿No te escucho? Fíjate en tu audio. ¿Vamos? ¿Ahora sí me escuchas? Sí, te escucho, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, gracias. Primeramente, gracias por aceptar esta invitación, y, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias a Dios, gracias por darme esta oportunidad de poder conversar, y, y tener esa gran oportunidad de estar aquí, con ustedes, con la academia. Cuando yo te comenté sobre este, este proyecto, este momento, y te puse el título, nunca desistí, es lo que yo más o menos presumía, que, como tú has estado llevando tu liderado, y todas tus actividades profesionales, y eres una profesional muy, muy completa, porque cuando hicimos contacto hace dos años, antes de la academia, pues veía que tú tenías las cosas muy claras, y, y tocabas términos que normalmente así nomás no se toca. Eres una persona muy preparada, cuéntanos, ¿Quién es María Neila Barríos? María Neila es una mujer con muchos objetivos, muchos sueños, una mujer entregada a servir, porque desde muy niña, aprendí con mis padres, en mi familia, a trabajar, con cariño, con amor, contenta, porque siempre lo hice con mucho, mucho agrado, feliz, y hoy, como profesional, estudié enfermería superior, una profesión que adoro, y quizás, en compañía, en una situación bastante difícil, logré conocer a una empresa muy multinivel, muy buena, que me he mantenido en ella, desde el primer momento que me di la oportunidad, y hoy, soy madre de dos hijas, ya profesionales, y pues mi hogar, bien, también, y estoy aquí dando oportunidades a las personas, que como yo, empezaron de cero, y que hoy día me doy por satisfecha, he logrado muchos sueños, todos los sueños, todos los sueños que me he propuesto, los he logrado, y estoy aquí sirviéndole a las personas, hoy, puedo decir, pensionada, en mi profesión, pero con mucho amor, y dedicación, sigo. Qué bueno, mira, qué bueno escucharte, y saber de que, y este le hago, le hago la pregunta siempre a las personas, y me haces recordar un poco la entrevista que hice a Yuli y Bello, desde Venezuela, le hice esta pregunta, ahora que te escucho, qué importante es estudiar y capacitar, cómo tú lo ves ese, cómo ves ese tema, la importancia de la capacitación. Es supremamente valiosa, porque para tú hacer algo, tienes que aprender a hacerlo, y si tú no lo aprendes, puedes coger el camino errado, por eso es importante desde que tú vas a emprender un negocio, cualquiera que sea, debes saber, debes saber, cómo lo vas a hacer, el antes, el durante, y el después, porque eso te va a dar a ti, la oportunidad de que presentes el negocio bien, y que la persona lo pueda ver como es. Entonces, sí es importante, la capacitación es mucho más importante que el trabajo como tal, porque tú, con tu capacitación, en cualquier campo, puedes desarrollar tus propias habilidades, y hacerlo de otra manera, si no es, si no es la manera que yo creo, pero conoces el camino. Entonces, la capacitación es muy valiosa. Yo he escuchado a muchas líderes que tienen muy claro el tema de la capacitación, pero no todas están dispuestas, y eso es lo que me marcó mucho la diferencia de poder, que tú me llamaste mucho la atención, ¿no? Sí, tú inviertes en capacitación, eres consciente de eso, eres consciente también que quizás mucha gente a veces no te copia ese mensaje, pero también hay gente que sí lo hace. Entonces, la pregunta es muy clara. Todos saben, en general, que la capacitación es importante, pero no todos lo hacen constantemente, y veo que tú siempre te capacitas, siempre. Hay unas que se capacitan a un año, de acá lo hacen a dos o tres años, pero veo que tú sí estás en un constante, eres como yo, como un lobo que quiere conocer algo nuevo todos los días. ¿Cómo tú lo ves, César? No, yo lo veo para mí, o sea, a mí me encanta aprender, porque como dice en un refrán, uno nunca debe de dejar de hacerlo. Y eso te va dando a ti la capacidad para entender a las personas, entenderte a ti mismo, y poder revaluar si las cosas no te dan los resultados que tú esperas. Entonces, la capacitación es fundamental, y yo adoro entrenar, porque pues para mi gloria, pude hacer, para entrar a la universidad a trabajar, hice un posgrado en docencia. Y antes de eso, yo fui docente, con toda empírica, pero fui docente, entonces tengo eso ya como marcado de enseñar, porque una de las cosas que cuando era enfermera, que trabajaba en el campo, yo decía, hay que enseñar a las personas para no enfermar, porque cuando tú le explicas a esa persona que tiene que cuidarse, y le muestras el camino, esa persona va a evitar enfermar. Entonces, desde ese momento, que fue mucho antes de empezar a trabajar en este campo, de la venta directa y la venta multinivel, yo aprendí a hacer eso. Entonces, eso lo llevo como intrínseco, y que yo sé que se dan los resultados, muchas personas no lo ven en el instante, pero hoy día soy feliz, porque muchas de las que están conmigo hace muchísimos años, ellas lo consideran y siempre me dan esa, me dan esa satisfacción, y lo recuerdan como una gran oportunidad que hayan tenido conmigo. Y muchas regresan, pasan tiempo, y vuelven a tomar el negocio conmigo. Entonces, ¿qué te deja a ti ese sabor de que has hecho las cosas bien? Mira, qué importante es escuchar esta parte, ¿no? Porque a veces, el tema de la capacitación, yo creo que a la larga, no sé si compartes este comentario, María Neila, yo creo que la capacitación a la larga lo que hace es reducir el miedo, y cómo lo reduce brindándonos herramientas, nuevas habilidades para poder enfrentar cualquier negocio. Y acá viene también una gran pregunta. ¿Por qué tú has avanzado durante todos estos años, no has dejado nunca, no has desistido, como dice el título, no desistir? Porque muchas personas piensan que cuando uno está al frente y es el líder, pues es una persona que no tiene problemas, que es una persona súper dotada, con rayos infrarrojos, con una capa que puede volar, se teletransporta, o sea, no se considera que es una persona que absolutamente todo le va bien. Eso es lo que hay delante, pero detrás, cuéntanos un poco si nos das esa oportunidad. En un momento determinado me imagino que siempre hay cuestionamientos, hay dudas, hay miedo, hay temor, incluso hasta podemos sentirnos hasta derrotados. Yo lo he sentido muchas veces y ese es un trabajo de todos los días, porque no somos seres súper dotados. ¿Tú has pasado por eso? Por supuesto que sí, todos pasamos, incluso a veces nos equivocamos con las personas y a veces el tiempo, porque muchas mujeres que han estado en este negocio no logran conocer el negocio, no dejan enseñarse, no creen en la oportunidad de que hay que aprender para hacer. Entonces esas personas a veces nos dejan un sinsabor. A veces no comprenden como todo, hay que poner normas, hay que poner compromisos, hay que colocar tareas. Y en ese proceso, porque es un proceso, el enseñaje es un proceso, y que la persona tiene que estar dispuesta si quiere avanzar. Entonces a veces nos vamos a la inmediatez, a la rapidez, y eso es lo que nos lleva al fracaso. Entonces realmente todos en un momento dado un fracasado, porque yo sigo creyendo en las personas. He tenido inconvenientes con muchas consultoras que, como les digo, no logran entender la situación de que hay que aprender primero para hacerlo. Entonces ahí es donde está el detalle, que a veces no quieren aprender, sino que creen que ya se lo saben. Y todo negocio tiene sus normas, sus requisitos, sus compromisos, y eso es lo que cada vez que uno ingresa a una empresa diferente, tiene que aprender. Entonces ahí es donde nosotros a veces cometemos errores también. Las personas no somos tan rápidas en un sentido de que hay personas que quieren todo inmediato y no se dan con los procesos. Y en ese transcurrir es donde uno siente ese vacío porque uno quiere enseñar, pero la persona no se deja. Y de pronto vamos como a un ritmo lento y la persona va a un ritmo más avanzado y también ha aprendido esa parte. Que hay que conocer también el estilo de cada persona que ingresa a un negocio. Cuál es el nivel de compromiso y cuál es el sueño realmente que esa persona tiene. Eso cada día aprendo más, estudio más, para conocer ese comportamiento, esa parte de las personas, porque cada ser es totalmente independiente, es diferente. Y eso pues nos lleva a investigar más, a averiguar más, averiguar más de esa persona, indagar más de esa persona al comienzo de cada entrevista que hacemos, para poder nosotros llegar a ese nivel de podernos entender con toda la facilidad y que nos comprendan que esa capacitación es fundamental para empezar el negocio, para que tenga necesidad. María Leila, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de estas frases? No, ya lo sé. Va a volver a repetir el mismo tema. No, ya me lo sé. Me da flojera. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque hay muchos cursos, en forma particular te comento, que siempre los repito. Y yo, yo soy muy observado, y he observado que eres tú una de las pocas, que a pesar que el título del curso se repite varias veces, estás ahí, incluso hasta con tus chicas. ¿Qué les puede decir a aquellas personas que dicen esa frase? Que es normal que se pueda decir, obviamente, ¿no? Pero que dicen, no, ya lo escuché, va a volver a repetir lo mismo, ya lo sé. Pero ¿para qué? Si no me sirvió. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué le podías contar? Bueno, yo en lo personal te cuento que a mí me encanta, después que tenga la disponibilidad, y como se dice, que hay que restarle tiempo a aquellas cosas que son menos importantes, para darle tiempo a las más importantes. Entonces, basado en eso, porque uno siempre está ocupado, pero como digo, hay que restarle. Cuando no hay nada que hacer, pues, se hace uno, hace uno la, la tranquilidad de ver lo que uno quiere ver. Pero cuando hay algo importante, como en el caso de tus conferencias, yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender. Cada día es una oportunidad. Y además de eso, aprender el léxico, porque hay una cosa básica, y es que cuando tú vas a duplicar esa información que tienes, tienes que empezar a manejarla, a trabajar con ese léxico, a trabajar con esa orientación. Entonces, siempre, por más que uno quiera, que es el mismo tema, el mismo tema, no son las mismas palabras, no es el mismo entendimiento. Y por eso estoy ahí, copiando esa parte importante, y es tratar de entender que hay varios caminos, varias oportunidades por donde llegar, para conseguir ese mismo objetivo, porque el objetivo y el sueño es muy importante, y no es de asistir, y si no se me dieron las cosas por este camino, busco la oportunidad de entrar por otra estrategia, para llegar a ese punto que quiero llegar. Y por eso es mi insistencia en estar en las capaciciones mientras yo pueda, ahí estoy. Le resto lo menos importante, pero ahí estoy. Y a veces pasa que esas cosas menos importantes, que sí son importantes, es cocinar. Cocinar. Yo te digo lo que escuchaba, esperar al esposo, porque cuando él llega, todos tienen que estar en la mesa, como regla de oro, y cada uno tiene que dejarlo todo, ¿por qué? Porque llegó el macho alfa, y todos tienen que estar en la mesa, prohibido hacer otras cosas. Luego, atender a hijos en edad, estoy cambiando el idioma, ¿cómo lo digo? Porque yo soy más directo, atender a hijos con una edad que se podría atender solos, pero, como te llamamos, mamá, mamá empleada, pues tengo que atender a mi hijito de 24, 25 años, o lavarle su ropa, o tantas cosas, ¿no? Y yo pienso, yo creo que estas personas que mantienen ese tipo de conducta, es normal para ellos. Sin embargo, ya cuando estamos en otro rubro, vemos las cosas distintas, pues, ¿qué les podríamos decir a esas personas? Porque me imagino que muchas, sobre todo mujeres, que quieren emprender un proyecto, son atadas a quehaceres de casa, cuando ya quizás ya no le corresponden, sino ya cumplió su ciclo, y obviamente ya tiene que visualizar otras cosas. ¿Cómo tú lo manejas? Y a eso te voy a poner un ingrediente, la importancia del bien ser. Del bien ser, ¿no? Bueno, como todo en la vida, uno tiene un proceso, y está en la crianza de los hijos. A veces, yo tuve la oportunidad, digo así, de que la crianza fue mía, de la familia, de mi esposo y mía, porque estaba alejada de mis familiares. Eso es muy positivo, en cierta medida, porque así tú lo educas de acuerdo a los criterios del grupo familiar, y no interfieren los demás miembros de la familia en segunda instancia, por decirlo así. Entonces, eso ha sido fundamental, y eso le diría yo a las madres de hoy día, que traten de ser ellas con sus hijos. A pesar de que yo trabajaba y me mantenía, siempre teníamos una normatividad. Y tuve la oportunidad de tenerlas también, conseguir un buen colegio para ellas, que nos apoyó mucho, y que nos llevaba a nosotros también a intervenir en esa crianza de los niños como un nivel de compromiso de los padres. Entonces, hoy día yo le digo a las madres, que traten de ser ellas, y que no deleguen lo que no tienen que delegar en los abuelos, por ejemplo, en los hermanos, que así sea corto el tiempo, pero enseñar a sus hijos a que deben tener sus normas también. Por ejemplo, yo hoy día, todos tenemos, a pesar de que ya estamos en avanzada edad, yo estoy en avanzada edad, y ya mi hija es una adolescente adulta, y ella, pues, se maneja sola. Aquí cada quien tiene un nivel de compromiso dentro de la casa, mi esposo y todos los demás, ese nivel de compromiso. Entonces, no tenemos inconveniente con esa parte. Pero, tengo familia, que si hay inconveniente, como todo, mi familia es bastante grande, y siempre estoy como que dando esa sugerencia. Yo era la persona que guiaba y todo, y afortunadamente unos me copiaron, y les ha ido muy bien. También, otros, pues, copiaron la mitad de lo que yo les decía, y han tenido algunas que otras dificultades, pero en el transcurso van aprendiendo y van entendiendo que es así. Y que lo importante es no delegar lo que nos corresponde a nosotros como padres. Porque esa es responsabilidad directa de los padres. Sí, a veces sin querer lo hacemos, ¿no? Porque, bueno, hay varios motivos. Uno de ellos, por ejemplo, salir a trabajar, lo dejamos con los abuelos, con los tíos, con los primos, con una persona adulta. Justamente, a veces pasa que llegan las personas bien cansadas y no supervisan. Si está en una edad de supervisión que es menor de 18 años, hay que supervisar a nuestros hijos. No significa controlar, ojo, porque ya los jóvenes ya, creo que son tan independientes de que ya salen de la barriga. Porque ahora los jóvenes de esta generación es muy distinto. No sé si tú te acordarás cuando recién abrieron los ojos al tercer día. Tenían su mollerito. ¿Sí o no? Ahora no, ya nacen con un celular acostado. Imagínate. Y nacen con los ojos abiertos. Estaban siete días para abrir los ojos y hoy desde el primer día que nacen ya tienen los ojitos abiertos. Es totalmente un avance natural. Pero ¿para qué? Sí, cada día tenemos mucho que aprender. Nosotros no somos los padres perfectos. Tratamos de serlo, pero ser padre no es fácil. Hay que aprender a hacerlo. Y con la edad, con el tiempo, uno sigue aprendiendo porque uno nunca deja de aprender. Pero, como dice uno, si establecemos una serie de compromisos, yo también, a mí me tocaba dejar mi silla sola. Tenía una secretaria, una empleada, que nos ayudaba incluso para llevarlas al colegio. Pero ahí estábamos nosotros controlándolo, lo que había que controlar. Y en el primer momento que podíamos asistir, ahí estábamos. Y gracias a Dios, pues, todo se dio fabulosamente. Y pues hoy, pues, me siento muy dichosa de poder haber logrado llevar a mis hijas a donde están hoy. Sí, porque no es fácil ser padre, no es fácil. Esto no se aprende sino en la vivencia diaria y también con los consejos, porque uno tiene que escuchar. A veces las madres de hoy no escuchan a los abuelos, a lo que les están diciendo, al comentario. Y eso es importante escuchar, porque hoy en día es mucho, diría yo que es mucho más difícil criar hijos. Con todos los compromisos laborales y de la sociedad que nos está a veces invadiendo en ciertos espacios como los celulares, que eso no es bueno para los jóvenes, los niños. Y sin embargo, hay muchas madres que para que el niño se quede quieto, le dan el celular. ¿Ya? Entonces, desde pequeñito se lo entrega. Entonces, esas cosas hay que saberlas manejar. Entonces, ahí seguimos aprendiendo, porque toda la vida seguimos aprendiendo. No somos los padres perfectos, tratamos de serlo. Justamente cuando tú comentas sobre el peligro, porque a la larga no es una diversión, es un peligro de mucha dopamina para el cerebro de un niño. Por ahí escuché a un psicólogo que decía, darle un celular a un niño es como ponerlo a la medianoche en plena calle. Porque tiene toda la libertad para ver en el celular. Por ejemplo, yo recuerdo cometas en el mes de agosto. Las cometas, y los volaban, ¿no? Con pavilo, con hilo. Ahora ya no existen la cometa, ahora existen los drones, imagínate. O jugábamos a la bolita, ¿no? La bolita o las latas. Por ejemplo, ya no hay. Claro, cada época tiene lo suyo, pero creo que la nuestra es la fantástica, porque hemos crecido, hemos nacido, nos hemos divertido sin internet, sin celulares. Habían otras herramientas para divertirnos, y éramos muy felices. Hoy día cambiaron a través, incluso hay cosas que a nosotros nos infundían mucho miedo. Era negativo para nosotros, y por eso hoy en día los niños son menos temerosos, los de hoy día, que nosotros, los de la época anterior. Porque sí, hacíamos travesuras, pero hoy en día hay tanta diversidad que uno se aterra de cómo las personas logran, y les da uno cierto miedo, porque nos atemorizaban. Por ejemplo, si tú haces esto, te va a pasar esto. Nos metían en miedo con animales, con cosas, por lo menos a mí. El hombre de la bolsa. El hombre de la bolsa. Le tenía un miedo a los gusanos, y me perseguían con los gusanos. Eso me daba pavor. ¿Sí ven? Hoy en día un niño coge el gusano, le quiere sacar todo al gusano. Entonces, son ciertos miedos que nos infundían a nosotros. Y yo todavía le tengo miedo al gusano y a la culebra. Para mí esos animales son tenebrosos. Entonces, pero hoy en día las cosas han cambiado, y pues, todo va evolucionando, y hay que ir mirando todo a favor de esa buena educación. Estudiar y aprender, que nos va a llevar a ser mejores. No sé si tú compartes esto conmigo, que claro, todo ha evolucionado, todo tiempo es distinto. Cada uno defiende su tiempo, su etapa. Pero hay cosas que no se pueden perder a pesar de la tecnología, a pesar de la gente millennia, de la gente Y, Z, I, los baby roomers. A pesar de todo eso, yo creo que una de ellas es el principio de respeto. ¿Qué otros más tú crees que no se puede perder a pesar? Supongamos, trasladémonos al año 2000, 2050, dentro de 30, 28 años. ¿Qué no se podría perder? Ante todo, los valores. Los valores son muy importantes, y esos vienen de casa. Ya, como el respeto, sí, el valor de la responsabilidad, el valor de la fe. Por eso también hay que tener fe, hay que confiar. El valor de la disciplina, hay que ser disciplinado para que las cosas se den en los tiempos en que creemos que se pueden dar. Hay que ser un proceso. Otro de los valores es el valor de ser tú como persona. O sea, nosotros tenemos que aprender a darle esa libertad a ese ser como persona. y no ir respetarlo, por ejemplo. Eso es una de las cosas que son fundamentales para el valor también a no hablar mal de las personas. Porque eso también es que nosotros no podemos estar hablando, como digo yo, aquí en Colombia, y con todo el respeto, pero todos merecemos respeto a la persona como tal. Sí, y esa partecita pues es muy delicada y que siempre hay que respetar a cada ser humano. La integridad. Eso, es muy importante la integridad y todos estos valores que estás comentando. Te voy a comentar algo que he observado en el mundo de las mujeres ya que yo me desarrollo en ese mundo, vengo capacitándola, entrenando, y leo mucho, y todos esos libros que ves detrás, la mayoría son orientadas a la mujer y hasta ahora no las entiendo porque, claro, soy hombre y me cuesta un poco. A veces pienso que las mujeres son muy duras entre ustedes y ustedes mismas consigo mismas. Por ejemplo, ¿no? Le sale algo mal y se dice, no, no sirvo para esto, soy mala, no, se habla muy mal. ¿Tú qué le podías decir a estas personas? Nosotros tenemos que darnos la oportunidad a todos. Lo que pasa es que tenemos una diversidad, como dicen, tenemos mucho, pensamos mucho y a veces el miedo nos puede atrapar, pero no hay que tener miedo, hay que saber qué es lo que no conocemos para conocerlo. O sea, ¿dónde está investigar? ¿Qué me produce ese temor? ¿Qué es lo que no sé? Porque muchas veces cuando uno no sabe las cosas, empieza el miedo. El miedo es por no saber lo que tú vas a hacer. Entonces, hoy día, nosotros tenemos esa oportunidad de hay tanto donde aprender, por lo menos a través de tanto donde aprender y hay que ese espacio para tratar de cada día aprender un poco más para ser mejor persona en todos los campos. Entonces, eso sería lo que yo pues le diría a esas personitas que que tienen cierto temor, que les da temor de emprender algo, de hacer algo. Siempre va a haber una persona que te pueda ayudar. Sí, esa persona que en un momento confiaste en ella, intenta y empieza porque lo importante es empezar. Y a veces cuando hay dificultades empezamos más rápido. ¿Verdad? Como que hay un motor que nos impulsa a empezar más rápido. Pero, de igual manera, tenemos que dedicar tiempo porque el tiempo es lo que a veces se nos va perdiendo. Llegamos a una edad donde empiezan los fracasos, que por qué no me dedico esto, por qué no hice esto, yo lo pude haber hecho, mira dónde está mi amiga que se atrevió y yo también pude y me sentía con más valores que ella, pero no lo hice. Entonces, estamos a tiempo. No hay edad para aprender. Ya, yo te digo sinceramente cuando estudié una de las otras carreras que estudié, yo era la más, la de mayor edad y yo miraba a las niñas y de cosas no me decían la abuelita, la mamá, pero a mí eso no porque yo digo a mí me encanta estudiar y aprender y doy gracias que todo lo que he aprendido lo uso para mí porque de pronto no tuve la oportunidad de volver a entrar a una entidad o ya conocí este medio de la venta directa de multinivel y me encantó y me quedé ahí. Sin embargo, todavía pues estoy ejerciendo porque uno nunca va a dejar su profesión porque uno tiene a quien ayudar a la persona confían en nosotros como profesionales del área de la salud. entonces siempre está como que la consulta la consulta esto entonces ahí está uno para apoyar. Como me dije en un comienzo hay que aprender para ser mejor persona y eso es lo que me ha que el servir me ha dominado. Ese es mi lema servir en todas las facetas. No desistir justamente el mensaje que tú le estás diciendo no desistir en todo en los sueños y la herramienta poderosa es el entrenamiento la capacitación y ahora las cosas han cambiado porque uno tenía que irse a la biblioteca ¿no? y a veces esa información ya estaba desactualizada ahora no ahora la tienes aquí actualizada eso es una ventaja enorme y hay que felicitar a los que se han dedicado a esa parte porque lo han hecho muy bien y seguimos avanzando mira que decía por decir algo ¿cómo se hace una torta? ya se empieza se busca el día que no tengo nada que hacer y haga una torta por internet te van dando los pasos y hacen la torta ¿se ven? entonces es una oportunidad o cómo se hace un té que serán las otras una ¿por qué el té es importante de que se tape la ollita? porque se van las esencias ¿sí? cuando y se les tapa y dura cinco minuticos nomás y ahí están todos los ingredientes naturales del producto entonces eso es importante y eso se aprende antes la abuelita había que tomar las recetas el mensaje no desistir ¿qué mensaje final le podías tú decir a todas las chicas a todas las mujeres en donde tú estás inmersa casos que ves situaciones en donde a veces nos 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 sentimos impotentes no poder ayudar o también a veces nos sentimos hasta en compromiso no desistir ese es el título de hoy día ¿qué les podías decir a todas esas chicas? lo que me me diría yo con la experiencia de los de todas las cosas que he hecho en la vida que uno tiene un sueño y yo me yo recuerdo muy bien mi sueño cuando yo era una niña y quería ser una profesional una persona que me pudiera valer por sí misma que pudiera tener una esa profesión empecé con la enfermería y luego se fueron dando otras ramas y hoy día le digo que a cada mujer o hombre que ese sueño o esa ilusión como se llamaba antes la ilusión la esperanza el ser una en el futuro ser una una persona independiente que desde el comienzo en que piensen en eso que quieren quieren el primer paso que busquen a esa persona amiga que en un momento les ayudó o la si la tienen al momento allí aprovechen y busquen esa oportunidad y que empiecen con lo que tengan que empiecen a capacitarse a buscar la mano ayuda a pedir ayuda que así todos comenzamos y hoy en día tenemos la oportunidad de poder ayudar a otros porque por eso lo hago porque a mí me ayudaron muchas personas a hacer lo que hoy día soy a construirme y le doy gracias a todas esas personas aquellas que me que me que no fueron gratas porque uno también aprende de la gente que no es grato que uno le cae mal que sí a todas esas personas yo les doy gracias porque me me ayudaron a construir a ser mejor persona y eso es lo que hoy día les quiero dar como ese ejemplo a esas personitas que empiezan de cero que empiecen que se capaciten que insistan que hagan un proceso porque todo es un proceso nada nadie llega a la cima si no ha tenido fracasos si no ha tenido caídas pero uno se cae y se vuelve a levantar y a seguir adelante entonces a buscar ayuda a conseguir sus sueños a tenerlos claros a tener metas cortas para llegar a metas más avanzadas y de esa manera vamos construyendo un mejor día y una una mejor persona para construir un mejor país porque si yo quiero cambiar el país tengo que empezar por mí y quiero cambiar a las personas tengo que empezar por mí entonces cada día uno aprende cada día haces Colombia sí señor hablando de Colombia tenemos ya algo conversado para poder estar este fines de enero primera semana y febrero en la Villa Santa Marta así es estamos ya haciendo esos primeros pasos nuevamente porque quedaron muy encantadas las chicas que estuvieron hay crecimiento ha habido crecimiento no con todas porque como les digo no todas ven las cosas de la misma manera a veces y después con el tiempo se dan cuenta que se equivocaron y ahí estamos para seguirlas apoyando esa es la palabra no desistir efectivamente María Neila muchísimas gracias por tu tiempo y te pido la disculpa que se iba a desarrollar esto la semana pasada pero este bueno lo más importante que estamos acá voy a compartir esto y agradecerte por tu tiempo ya tus últimas palabras despedidas mi queridísima María Neila bueno te doy gracias Ricardo por darme esta oportunidad y que las personas que estén escuchando espero que que haya sido de su agrado que tengan en cuenta esta experiencia vivida porque todo lo que he dicho hoy son experiencias vividas por mí María Neila tu audio si ya que se me cegó entonces las oportunidades no vienen solas las oportunidades llegan porque tú has hecho un proceso y ahí está las puedes ver eso es lo que quiero decirle a todas las personas María Neila muchísimas gracias buenas noches gracias bueno espero que les haya gustado esta entrevista hasta la bella nos hemos trasladado hasta la bella Colombia en Santa Marta y este jueves o sea pasado mañana nos vamos a trasladar hasta Loja Ecuador en donde vamos a entrevistar a una super líder Delia Cinche estamos preparando algo muy especial para ese día y así que nos vemos en el siguiente Viva muy buenas noches y así que nos vemos en el siguiente Viva